Esto pasó en Radio Noticias. Este fue el día sábado en la ruta provincial 74 que une, bueno, Madariaga con Pinamar. Veamos los términos de cómo se concretó el video, realmente no sé si lo filmaba la persona que conducía o alguna acompañante. Supongamos que era la... En concreto se observaba la conducta de esta persona en la que estaba conduciendo en contramano, con el riesgo que eso implica y una vez que dio alerta a las autoridades, efectivamente lo paran y corroboran que tiene un nivel de alcohol en sangre que triplica lo que establece la normativa provincial y nacional. Digamos, los pormenores del trayecto y la trazabilidad no los tenemos porque inmediatamente que esta persona fue detenida y abordada por las autoridades viales se le retuvo su licencia de conducir y hoy es competencia de la jueza administrativa de faltas a nivel provincial dicha retención y las demás consecuencias que tenga en relación a este caso. En realidad la normativa siempre establece distintos tiempos de retención de licencia en función de la graduación de alcohol en sangre. Por ejemplo, cuando uno da positivo del 0.51 a un punto, la retención o la sanción que establece la normativa son 6 meses, cuando se da más de un punto a 1.5 son 12 meses y más de 1.5 o la nevada activa, por ejemplo, a realizar el control son 18 meses. Esa consideración la va a hacer la jueza de faltas, la jueza de faltas en lo provincial de Dolores. Y lo que tenemos acá es en paralelo o en simultáneo actuando a la justicia de faltas más la intervención del área de licencias de conducir del Partido de la Costa porque fue el organismo que oportunamente en el año 2021 emitió esta licencia de conducir y por lo tanto a nosotros también la normativa nos permite volver a evaluar las condiciones psicológicas o psicofísicas de esta persona cuando se detecta un caso de estas circunstancias, máxime la notoriedad que ha tomado. Nosotros estamos obligados a tomar intervención porque justamente lo que se verifica es que efectivamente no están dadas las mismas circunstancias que cuando esta persona sacó la licencia de conducir oportunamente. Entonces necesitamos reevaluarlo, necesitamos reevaluar su situación psicológica al menos. Eso quizás nos derive en alguna otra cuestión, pero bueno, es el procedimiento que se está poniendo en marcha. Bien. Bueno, entonces tenemos que esperar. ¿Qué tiempo podría tardar la justicia de faltas en tomar determinación sobre este caso? No, yo creo que la jueza de faltas en el transcurso de esta semana es algo que va a definir. Obviamente nosotros no lo sabemos, seguramente nos enteraremos en el transcurso de estos días porque obviamente la retención ya está dispuesta desde el momento en que se interceptó a esa persona, pero bueno, el monto de la sanción, la cuantía, el tiempo de inhabilitación lo va a definir ella y en paralelo nosotros vamos a citar a esta persona para someterla a esta reevaluación psicológica. Somos Radio Noticias.